Buenas tardes banda Pues hoy regresamos a esta pequeña hacienda embrujada A conocerla de día más que nada Ya está cayendo el sol Pero nos pareció interesante conocerla de día Ya estoy por ingresar a la casa principal Donde nos espantaron de noche La verdad es que de día es completamente diferente Este es mi último destino Y bueno vamos a hacer un pequeño urbex Aquí vemos el baño La habitación de los patrones Posiblemente Donde pues hay estas plasmaciones Estas especies de garras o no sé Algo extraño Vemos la pintura antigua Y esos extraños arañazos en la pared Que no sabemos que lo pudo haber hecho Como típica casa antigua Todos sus cuartos Se conectaban entre sí Aún conserva sus antiguos amaqueros Algunos traga luz Algunos traga luz Hechos de hierro Antiguos Y bueno una vista Interesante Con sus arcos de medio punto Pero más allá de ello En este momento pues no siento Gran cosa en el sitio Gracias Gracias esta es la vista trasera de la hacienda no sé dónde se metieron mis compañeros creo que se metieron en el monte pero bueno aquí vemos otra casita la noria y bueno el interior de la casita que no es la gran cosa se ve bastante limpio para estar abandonado realmente es pequeña esta hacienda aquí vemos los restos de la casa de máquinas vamos a explorar un poco a ver si encontramos algo interesante sí de hecho ya se habrá derrumbado lo que me llama la atención de este lugar es que hay mucha caca de vaca pero no veo ninguna vaca entonces sí está un poco extraño hola efectivamente este lugar fue la casa de máquinas pero no sé si buscábamos se va a ir a la casa pero la casa de la vida es que hay más que ver todo el día Gracias por ver el video. 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 Gracias.